El titular de la Fiscalía dijo que está por terminar el informe que estará presentado al gobernador de Jalisco sobre la situación en que quedará la dependencia estatal, luego de anunciar sus aspiraciones para las próximas elecciones del 2018. Eduardo Almaguer señaló que en el informe se detallará la situación jurídica de los casos que lleva la Fiscalía General del Estado. Habla Eduardo Almaguer, Fiscal de Jalisco. Esta semana estamos terminando ya de revisar todos los asuntos pendientes y el estado en que se encuentra la Fiscalía General para en los próximos días poder ya anunciar a ustedes, a los ciudadanos, las acciones o la acción que habré de definir en lo personal con respecto al próximo proceso electoral. Sobre si realizará la renuncia este viernes, el fiscal dijo que estará obedeciendo los tiempos que dicte el partido, pero una vez entregando el informe estará analizando su salida de la Fiscalía la próxima semana. Escuchemos a Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. No, quiero decirlo, estaremos terminando el día viernes ya del estudio, el análisis y el informe de la situación que guarda la Fiscalía para ya en cualquier día, en cualquier momento, estar ya en la disposición y en la posibilidad de poder dejar el cargo. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña.